La truqui truqui de Doña Sarri Con Doña Sarri es tu digitalito Préstame atención Porque si tienes un problema que te quema Busca el consejo de Cali y la vieja Porque si quieres llegar a Dios Doña Sarri te dará un consejo Perfecto mi querida socia, mucha atención Porque los truqui truqui de Doña Sarri siempre la sacan de la culo Y siempre hay uno o dos que no le sale bien Ay Padre bendito Señor amado Hoy es un grandioso día Y hoy día yo estoy segura de que ustedes van a aprender esto Aura tú que tienes tu novio Porque tú ya no eres soltera Tienes un novio, tienes un perrito que te ladre Estoy soltera Otra vez Yo se les voy a hablar de mi vida Jorge Heredia Tú que eres un hombre soltero que vive solo en casa Pero que vive con tu amiga Que te ayuda a hacer la comidita Perfecto Claro Si eres un hombre soltero que era una preparing Que más de una buena loa Que más de una buena la buena es un hombre soltero que querían Esta col morada siempre es complicada para prepararla. Entonces, el día de hoy, yo les voy a enseñar cómo lo pueden hacer un poco así rapidito. Cuando ustedes van a la casa, tienen que salir así soplados, pero tienen que comer bien. Miren, esta col se ven como es dura. Dura. Es dura. Entonces, la partimos por la mitad y vamos a usar el pelapapa para hacer la ensalada. De manera rápida. Digamos que para no picarla. Exactamente, con el pelapapa nosotros podemos hacer así. Y miren, empezamos a utilizarlo de manera rápida y sencilla. Y usted ya lo puede ir guardando. Miren, miren qué suavecito que le queda. Bonita le queda. Bonita para la ensaladita. Y no le sale gruesa como si lo hiciera con el cuchillo. Miren, con el cuchillo le sale gruesa, ¿verdad? Ah, le sale más fina que con los pelados. Lo que pasa es que yo soy picar. Doña Sánchez. Fica como chef. Digamos que de cualquiera de las dos maneras le puede ser gruesa. O sea, sí, esta es la manera tradicional, pero a la persona que es macho no le sale gruesa. Venga para acá, mamita. No sé por qué me pone como ejemplo. Hágame. Ay. Ya, ya, tranquila, tranquila. Miren, miren cómo le sale tan grueso, ¿sí ve? En cambio, en cambio, hágalo con el rallador. Vamos a ver. Esta me va a queso. Ahí, bonito, sí, bonito. Ay, ahora, mira. Salió bonito, ¿sí ve? Es más fácil, es más fácil, es más fácil y rápido. ¿Qué rápido? Ok. Ahí está la ensalada. Este truqui truqui lo pueden poner en práctica. Me gusta. A mí también me gusta. Primer truqui truqui. Con una que no hace nada. Aprobado. Aprobado. Soluciona tus problemas con Doña Sari. Ey, tú, mi gatorito, préstame atención. Préstame atención que venimos a hacer otro truqui truqui. Segundo truqui truqui. Vamos, ya sale. ¿Puedo hacer este top con mi canción de los trucos? Sí, me sale, me sale. Mira, por la luna, por la luna. Soluciona tus problemas con Doña Sari. Ey, tú, mi gatorito, préstame atención. Ah, sí, sí, sí. Me sale, me sale, me sale. Ya, 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 sigamos. A ver, mijito. A ver. Nosotros también que siempre andamos en la calle y andamos llevando nuestras frutitas y a veces no las comemos por no chorrearnos. Es verdad, no chorrearse. Siempre hacemos, ¿qué hacemos con el mango? Lo partimos. Lo partimos en dos tapas. Así es, las tapas. Entonces, ahora... Son dos tapas, ¿no? Está bien rico, ¿no? Sí, está bien rico. Se hagan el mango, se hagan el mango y el cuerpo relajado, 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 relajado. El cuerpo relajado, 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 relajado. Yo creo que cuando venga esta mirita, mire, este mango lo podemos hacer de esta manera, lo vamos a cortar en cuatro por la parte de arriba. O sea, no, ¿qué va a oler si es un mango? Este, es, o sea, no le mete profundidad al cuchillo. No, solamente, como diría, como se diría, si fuera piel, por la dermis. ¿Por la qué? Por la dermis. Allá. La primera capa del mango. Lo levantamos. Lo levantamos. Puta, está como una llave se puede hacer esto. Ay, es que tal. Es muy raro, una llave. Como una llave, ¿no? Ayer el mango suave, ¿sabes? No, empezamos. Bien, íbamos, oye. Bien, empezamos. Algo le tenía que salir mal, doña Zay. Se sucio más que lo demás. No, no. Porque aquí me hace suciar por gusto. Yo creo que, por aquí, por aquí hay un tránsito. Especia que le está haciendo boicot a su... Soluciona tus problemas. Así, con así, tic-toc, tic-toc. No, esta luna es tonto. Tic-toc cuando los truqui-truqui, doña Zayn no salen. Soluciona tus problemas. Cuando no salen los truqui-truqui. Oye, es verdad, este mango está muy duro. Yo creo que el mejor es ir a las dos tapas, hermano. Oye, mijito, si te lo quieres comer con dos tapas, yo te lo corto. Soluciona tus problemas. Es el error de los truqui-toc. Oye, no es un error. Truqui-truqui, doña Zayn. Es un truqui-truqui que te puede hacer fácilmente lo que pasa en este mes. Ustedes tienen que ver cómo está el mango. Lávese las manos. Lávese las manos para el siguiente truqui. Lávese las manos. Doña Zayn, cualquier cosa, dímese aquí. Aquí hay otro. Hay una persona que... ¿Qué es? Dímese aquí. Que se mueva el lunes. Bueno, ya está. Te ayudamos, doña Zayn. No culpa la producción. Culpa la mano de la mano. De la casa donde yo te conocía y de la lección. Ya, ese no ve. Ese no sirve. Oya, Oya, por el amor de Dios. Deje madurar un poquito más el mango y ahí usted puede hacerlo para su ley. ¿Sabes qué? Doña Zayn, ¿estás segura que el siguiente truqui-truqui le va a salir bien? Porque aquí te está. ¿Sabes qué? Mejor practiquenlo antes de y yo le voy a enseñar otro video de TikTok. ¿Qué le parece? Ya, ya, ya. Ah, espira, espira. Luna, cuando no sale un truqui-truqui, ¿cómo es? No, Luna. Luna, ¿sabes qué? Pon la canción de... Con ella no la canta. Problema. La canción de Jorge es para ti y TikTok. ¿Cuánto hay? Soluciona tus problemas. Toma, este mango es para ti, lunita. ¿Qué son de Jorge? Buena. Y yo de TikTok. Y yo de TikTok. Ya la borró. Ya la borró. No la tiene, se le perdió. No creo. No creo. Luna. No se tráganme a la fecha. Es mi llave. Veamos mejor los videos de los famosos haciendo TikTok. Ya me tomo el mango. Luna. Entonces trae... De los artistas que mejor usa esta aplicación de Julia Smith, porque no solo hace los videos de las canciones, sino que también utiliza aplicaciones para hacer mejor, con efectos, para que el TikTok salga más, más chévere. Yo lo suelo utilizar porque mi hija lo utiliza a menudo, busca, comedia, hace las caracterizaciones y eso ayuda a que los niños sean como que más histriónicos y tengan mejores... Más espiertos. Más espiertos y circulaciones. Y es bueno nosotros los padres apoyarlos y acolitarles a hacer este tipo de actividades. Magacha decía algo muy cierto, justamente en la pausa, que es bueno también controlar el tipo de TikTok, porque el TikTok es una gama bastante amplia, de mucho contenido, que de pronto no es para un público muy pequeño, sino también para un público adulto, y es controlar este tipo de TikTok sobre sus hijos. Así que, eso es importante. Es verdad, yo he visto algunas discusiones también en TikTok. Claro. Se ve tan bonito. Tome, doña Sari. Tome, tonto. Limpi, limpi, limpi. Vamos, tece, truqui, truqui. Tece, truqui, truqui. Mucha atención, socia, porque ahora sí, este sí sale. Este sí sale. Cuando nosotros estemos haciendo una lectura, y si no tenemos dónde para poner allí, me quedé aquí, me quedé aquí. Ya, bueno, luna. Este truqui, truqui, se te salga. ¿Qué te crees que mis truqui, truqui son unas payasadas? Yo no soy, es luna. Es luna. Estamos haciendo una lectura, y queremos dejarse en el lado dónde nos quedamos. Ok, para que no se pierda la hoja, ¿no? Podemos utilizar un... ¿Cintillo? No, no es un cintillo. Es un elástico, un elástico. Un elástico. ¿Pero esto para la cabeza también? Sí, pero que... No, no es para la cabeza, es un elástico porque me lo saqué de aquí para poder hacer el led. Doña Saris, dañando la calzonaria, ¿qué? Sí, es verdad, esto me rueda, pero... Por el truqui, truqui, lo hacemos un poquito. Está bien, está bien. Tenemos acá, lo ponemos, tenemos quedado en la página número... 9. Entonces le ponemos este clic, papito, de esta forma. Un clic, ok. Un clic. Muy bien. A ver, en este caso lo vamos a poner de lado de acá porque acá están las letras. ¡Hola, Ana, tus problemas! ¡Puedo ya hacer lo que me ha pasado! Bueno, estamos leyendo... Ay, 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 está bien, ¿qué tal? Estamos leyendo, ¿verdad? Hemos puesto este elastiquín que yo... Cada quien pone elastiquín de donde quiera. En este caso yo no tenía un elastiquín para hacer el ejemplo. Tuve que sacarlo de mi calzonaria, pero bueno, ya ahí está. ¿Y cómo sacó la hoja ahí? No, es que saca la hoja, esto va leyendo. El clic, el clic, es para que usted que en medio se da todo, sepa por qué línea va, va bajando, va bajando, va bajando. Esto ya me quedé en tal, en tal línea, lo dejo ahí. Y no tiene que ya estar rebajando el clip. Ya, pero, doña Sari, pero ¿cómo leo si el clic me va tapando? ¿Y el elástico? Es que, es que esto es cuando lo dejas. No, no se te pierda, ya sigue. Por ejemplo, usted lo quiere usar de cintillo. Ay, de Sari. Supongo, tú la tienes ahí. Ay, te voy a tener tonto porque ella sabe de dónde me lo sabe. Doña Sari, yo le voy a decir una cosa. Déjenselo ahí. Usted está leyendo, venga. Ya. Dice, ok. Me quedé aquí. Donde le dice, había que trabajar como había que vivir. Jorge, ven a comer, Jorge, ven a comer. Ya voy. Sáquese el cintillo. Ay, perdón. Sáquese el cintillo. Ya. Póngalo en el libro. Aquí donde le voy leyendo. Así es. Y ponlo, y el clic. Ah. Ruedelo donde queda. Se lo ruedo. Ahí. Donde dice, y lo hizo. Cierra, Jorge, ven a comer. Ahora sí. Ahora sí, ya voy. Ya voy. Ay, sí, sí, sí. Ya entendí, niño. Ya entendí, ya entendí. Ya vio. ¿Qué pasa? Sí, qué pasa. Lo que pasa es que quiere destruir los otros otros otros, pero no podrá. Por las buenas cualquiera entiende, doña Sari. Esto sí lo entendí. Mira, otra. Es cuando tenemos una fundita de papitas y ya no queremos comer más. Sí, eso siempre pasa. Y ahí no hay papitas, déjeme. Claro que hay papitas. Dejeme. Ah, sí, hay papitas, de verdad. Hay papitas, hay papitas. ¿Saben por qué? Porque soy de la mañana y si tiene presupuesto. No anda inventando sin nada, ¿verdad? Papas efectivas. Ok, entonces. Ya. Tenemos este truqui, truqui, ¿verdad? Y aquí tenemos sorbetes. Estos sorbetes que ya no los estamos utilizando, ¿por qué? Para ayudar al ecosistema. Pero como ya existen y lo tenemos en casa, lo vamos a utilizar. Lo que lo tengan. Así es. Así es. Así que mire, usted con este sorbete, Magacha, hasta que ruega que me salga. Vamos a envolver en esta parte de aquí. Ok. Y el otro sorbete, el otro sorbete lo hemos partido por la mitad. Por la mitad con una tijerita, ¿no? Exactamente. Este lo vamos a poner en esta manera. Magacha, cállate. Y lo va... Ay, Dios mío, santo bendito. Ya. Y lo vamos a dejar... ¿Cómo, pues? ¿Qué? Ay. Tampoco sale este truqui, truqui. Sí, sale. Ay, ay, ya, perdón. Del ejemplo yo ya lo hice. Mire. Soluciona tus problemas. Luna, ¿verdad, Luna? Ok. ¿Le puedo ayudar? Oiga, no, no quiero que me ayude porque esto lo tenemos que hacer solos. Listo, este truqui, truqui, si están entre cuatro o cinco, lo pueden hacer, ¿ah? No, no, ¿sabe qué? Aquí ya está el truqui, truqui hecho. A ver. Y queda... ¡Queremos ayuda! ¡Otra vez, Luna! ¡Queremos ayuda! Oye, me pasan un clic para cerrarlo bien. Se hace. Perfecto. Doña Sally, la... Doña Sally, la felicidad. Si no, cojo uno de carpeta, miren. Este de carpeta es más fácil. Este, este clic, yo ya lo tenía previsto. No me daremos ayuda. Y ahí lo dejo, miren, herméticamente cerrado. Sí, este está mejor. Perfecto. Ok. Luna, soluciona tus problemas. Soluciona tus problemas. A la hora de hacer una ensaladita para que no te salga gruesa y hacer un ratito porque estamos apurados para ir a la U. Socia, vamos a regular. Nos quedamos en el primer truqui, truqui, que se salió bien. El segundo truqui, truqui, mira ahora cómo me desgració el mango. Es verdad, se lo comete el mango. Pero bueno, la felicito a Yazzari, le salió muy bien, ¿ah? Haga eso. Agarra al mago, se jala al mago, se corta al mago, se pela al mago, se chupa al mago, se tira al mago. Y el cuerpo, el acabo de la mano, el cuerpo, el acabo de la mano. Esa sería, ya, ya. Ya, en el mago, el acabo de la mano. Oye, es que, oye, pero si hago algo con este cuchillo, no corta. Ya salí. Soluciona tus problemas. Yo, mi querida socia, le voy a pedir, por favor, que usted salga un truqui, truqui para afilar el cuchillo. ¡Ya lo veo! Escríbale a mi Azari, porque esos cuchillos no cortan. Ya vio, truqui, 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 ya no importa. Ya, siguiente. ¡Queremos la moda! Ya queda como flor. Quedaba bien bonito. Yo ya lo practiqué en casa. El tercer truqui, truqui. Separador de libros. El separador de libros. Así es. Y el cuarto. Para dejar donde nos quedamos en la lectura. Hay una lectura. Y el cuarto, los ricos sorbetes que ya no utilizamos. Lo envolvemos. Para que no le entre el aire. Cortamos uno, lo insertamos. Es que me trajo el onel. Lo insertamos y queda herméticamente cerrado. Ya saben, si no le sale él, se le ponen un clic nomás. ¿Ok? Perfecto. Gracias, mi Azari. Muy bien, muy bien. Sus truqui, truqui. Espero que los pongan en práctica.